Reducir, reciclar, rehusar Reducir, reciclar, rehusar Si todos lo hacemos, podemos conseguir Que la basura se pueda reducir Prefiere productos con menos envoltorio Importa el contenido, lo demás es accesorio Decide con cuidado lo que vas a comprar El consumo consciente a todos pa' ayudar Reducir, reciclar, rehusar Si todos lo hacemos, podemos conseguir Que la basura se pueda reducir El uso exagerado de productos desechables Arriesga que la tierra ya no sea cultivable Separa los desechos, hazlo con cuidado Muchos de ellos pueden ser reutilizados Reducir, reciclar, rehusar Reducir, reciclar, rehusar Reducir, reciclar, rehusar Si todos lo hacemos, podemos conseguir Reducir, que la basura se pueda reducir Reducir, reciclar, rehusar 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 Gracias por ver el video.